Seguir y Yesman, Cheguez, Giles, A3,3 La pilla del alcalde que te pesa te Seguir y Yesman, Cheguez, Giles, A3,3 Yo me arrimé a un pino verde Yo me arrimé a un pino verde Por ver si me consola agua Y como el pino era verde Débeme llorar, llorar más, débeme llorar, llorar más Y a la media vuelta niña ya lo he parado A la martir en cañer y al vibrar